Hola latinos del mundo, soy Antonio José. Nací en España, en Palma del Río, Córdoba, el 2 de enero del 1995. Una ciudad hermosa y una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Así pasa toda mi infancia, sigo allí, es mi casa, es donde me siento más feliz, donde tengo mis ratos de lugar, mis ratos de diversión, a mi familia, a mis amigos, y es donde me siento muy feliz. Canto desde los 8 años. En un momento de mi vida quise ser futbolista, pero realmente me di cuenta que el fútbol no estaba hecho para mí, que lo que verdaderamente estaba hecho para mí era la música y comencé a dedicarme a ello sin medida alguna. Así me presenté y ahora comienzan los 5 ediciones famosos. Aparte de cantar, hice muchas otras cosas, jugué a fútbol, pero sobre todo me llevó una experiencia muy bonita y que me enseñó mucho. Trabajé en el negocio de mis padres, en un pub que tenían ellos en un bar de música y siempre que llegaba el fin de semana siempre me subía yo a la tarima, era yo el que acababa cantando, era el que acababa la fiesta y bueno, le ayudaba siempre a ellos y durante 5 años fue de momento... ¿Puedo lavar los platos? Bueno, no sé mucho de lavar los platos, pero lo puedo intentar. El número 5 de mi ranking de los elegidos es mi primer videoclip que grabé con 10 años y con el cual representé a España en Eurovisión Junior, Te Traigo Flores. Algo que no volvería... ¿Se le puede enfocar? Algo... ¿Lo puedo enfocar yo? Algo que no volvería a hacer en mi vida sería volverme a montar en una moto con... Ven, 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 por favor, ven, ven. Con este vamos. En el número 4 de mi ranking sería para mi amiga India Martínez que acaba de sacar su video y su nueva canción que se llama La Gitana, muy especial porque está grabado en mi tierra, en Córdoba y bueno, ese sería mi elegido para el número 4. Bueno familia, estoy en vuestra tierra, estoy aquí en Argentina por segunda vez ahora he venido para presentar mi nuevo tema con Luciano Pereira, Cuando te enamores el 16 de agosto estaré en la trastienda, tengo muchísimas ganas de estar ahí y os dejo el Instagram por si queréis seguirme, Antonio José, oficial con 2F os mando un besito muy fuerte disculpen, disculpen, mandé un besito como si me fuera a ir pero en realidad tengo que presentar el puesto número 3 que se lo dejo ahí y es Maná, bendita tu luz Bueno, sigamos con lo nuestro, el que anteriormente os he demostrado el kamikaze de la moto resulta que un día estábamos tocando en Bilbao y antes de salir íbamos con prisas porque estaba recién salido del camerino porque había terminado de calentar la voz y claro, yendo por el pasillo enfrentando al escenario intentaba ponerme sí o sí una chaqueta que no me entraba porque era de mi tour manager que por cierto es argentina y claro, era de mujer y no me entraba entonces tuve que salir casi en pelotas al escenario literalmente el número 2 de mi ranking es el maestro Alejandro Sanz aquello que me diste, una canción muy especial y una canción que amo de él bueno y en el último bloque te quiero contar algo que no debería contar pero te lo voy a contar te cuento una de mis mayores manías que tengo y que todas las noches lo tengo que hacer o cuando estoy estresado o cuando quiero irme a dormir o lo que sea a todas horas del día me relaja muchísimo tocarme la oreja y tocarle la oreja a todo el mundo voy tocándole la oreja a todo el mundo por la vida y no es mentira y otra que no puedo dormirme si no es con una almohada, abrazándome a una almohada o alguien no, a cualquier almohada es que te he leído la mente tío está fácil de leerte y el número 1 de ranking es mi hermano, mi amigo Luciano Pereira una canción que amo muchísimo de él y un pedazo de videoclip que sé que es muy especial también para él como tú bueno familia, es un placer haber estado aquí en este maravilloso programa muchísimas gracias por estar ahí es un honor para mí estar por vuestra tierra y os espero el 16 de agosto allí en la trastienda, una escena yo emblemática en la que tengo muchísimas ganas de encontrarme con todos vosotros os mando este besote fuerte cuidaros mucho y dejarte llevar tocaba de vez en cuando pues me subía yo a la tarima y tocaba este señor también tocó conmigo un día y cantó conmigo de trabajar nada, digo no, sí familia, tenemos que ir a... que anécdota yo es que soy muy bueno, eh y no tengo anécdotas así malas dos locuras mías yo no soy muy maniático, lo único, o sea, te refieres a manías ok, me encanta tocar las orejas está muy bien, muy bien, muy bien